Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este lunes 22 de mayo. Hoy comenzamos contándoles que, una vez en desadote de suministro a la zona de la piscina cubierta del complejo deportivo de Sabinillas, éste podrá entrar en funcionamiento. Así lo ponían de manifiesto los responsables municipales en su visita a estas instalaciones hace sólo unos días. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, el concejal de Infraestructura y Obras, Antonio Barragán, y el edil de Deportes, Agustín Vargas, han visitado la ciudad deportiva de Sabinillas para comprobar el estado actual de la sala de motores de la piscina cubierta después de su reparación. Cabe recordar que el temporal que azotó la costa meses atrás provocó una inundación en la sala de máquinas y averió el mecanismo de una de las zonas fundamentales de la piscina cubierta. Los responsables municipales, una vez solucionado el problema, confirmaron que el paso siguiente para la definitiva y ansiada apertura de esta zona del complejo deportivo es contar con el sistema de suministro eléctrico otorgado por Endesa y a partir de ahí que dichos motores tengan la funcionalidad requerida. Así lo contaba el alcalde de Manilva, Mario Jiménez. Conozco perfectamente la obra porque ha sido parte de mi labor durante ocho años, que ha sido casi un quebradero de cabeza estas instalaciones, y ahora sí, está terminada, pero tienen problemas de suministro eléctrico porque solo la piscina necesita 150.000 vatios, 15 cabellas para ponerla en marcha. Estamos pendientes de que la contratación que se le ha adjudicado yo, se lo tengo adjudicado a Endesa, sea efectiva y ponga en marcha el transformador, que ya está contratado y está todo, pero bueno, es cuestión de un plazo. El objetivo que nos marcamos, tanto el Consejado de Deportes como el de Infraestructura, como yo mismo, es ponerla en marcha para la campaña nueva de deporte, que sí, septiembre, octubre, estará totalmente en función de equipada. Tuvimos los daños de los temporales el 5 de diciembre, que se inundó los motores que están en la zona del parking, en la zona del sótano. Bueno, ya están totalmente arreglados, lo que es el tema nuestro de obra está totalmente terminado, pero bueno, ahora falta lo que es el suministro eléctrico. El Edil de Deportes, Agustín Vargas, también anunciaba que se espera que la piscina pueda estar en marcha para la próxima campaña de las escuelas deportivas municipales. Sí, el gran objetivo de la Delegación de Deportes, marcado para estos cuatro años, aparte de seguir trabajando el día a día, es abrir la piscina cubierta. Estaba muy cerca su apertura, allá por diciembre, pero como todos sabemos, la riada nos destrozó todos los motores, todo lo que es el bajo de la piscina, y hoy por fin podemos decir que ya los motores están arreglados. Nos queda un pequeño paso, que es el tema del transformador, y calculamos más o menos, según una adición de esa, que en dos o tres meses podríamos estar utilizando. El objetivo mío, y desde la Delegación, tanto de mis compañeros como míos y del equipo de gobierno, es que para entre el 15 y el 1 de octubre ya pueda estar funcionando a pleno rendimiento para en el nuevo curso empezar ya con lo que es los deportes acuáticos. Por su parte, el Edil de Infraestructura y Obras, Antonio Barragán, resaltó también los daños ocasionados por el temporal, que han retrasado la apertura al público de esta instalación. Hemos empezado una obra, bueno, hemos culminado una obra que llevaba ya bastante tiempo, demorándose en el tiempo. Por desgracia, el pasado 4 de diciembre de 2016 tuvimos las inundaciones que nos hicieron de, nos perdieron todo lo que era el tema de motores y lo que ponía en funcionamiento la piscina, hemos tenido que reformarlo y al final ya lo hemos hecho. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que pronto vea a la luz ya una obra faraónica que empezó hace ya muchísimos años, que todo el mundo pregunta, oye, ¿cuándo estará la piscina? Pues ya podemos decir que falta un pasito, ahí se ha dado un pasito más para que esto sea una realidad. Pronto ya hemos quedado con Endesa para que el centro de transformación le pueda dar la luz necesaria para que esté funcionando los 365 días del año y podamos disfrutar de esta piscina tan maravillosa y que todos los vecinos nos merecemos. Aprovechando la visita hicieron un recorrido por toda la instalación para ver las posibilidades de mejorar los servicios al ciudadano y que el rendimiento sea máximo.